¿Quién se casa abuelita? ¡Violeta! ¿Y cómo lo va a mandar el vestido? ¿Vos lo vas a llevar? ¡Yo! La llave papito Recomendación No quiero Ni un metro por camino de tierra No te preocupes eso No vamos a ir por tierra Para mí este auto Significa un culo de recuerdo Papito me das cuenta hace tiempo Si te tienes que hablar como 40 años Es mi vida Aquí te lo voy a explicar ¿Por qué está? Vaya Me has convencido Gracias papito ¡Esobre ese cajo! ¡Mira! Buenas tardes señor Yo necesitamos un teléfono Urgente Teléfono Intel te ya no basta Venga acá Para hablar Hoy 400 nuevas poblaciones En todo el país Se unen a nuestros servicios Y como este es un compromiso Con el futuro Otras 600 poblaciones Se integrarán a la red móvil Más importante de Bolivia Entel Uniendo Bolivia Desarrollando futuro